Música Toda la gente no pudo salir Yo digo que se quedaron en tierra Vuelvo a repetir El panorama era muy bueno En la mañana y horas de la tarde Solo estaba cayendo ceniza Y arena Esto no era para poder evacuar a las poblaciones Sino hasta que se nos dio el problema El flujo piruquero Música 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 Música